¿Qué dirías de los celos? Creo que somos una sociedad que hay muchos celos. Somos terribles. Pero ¿cómo sanar los celos? Porque no puedes decir, bueno, ya no voy a hacer celos. No, viene de algo más profundo así para que de veras no hay celos. Bueno, los celos van acompañados de otra gran alucinación, que es la posesividad. La posesividad de los celos es síntomas de que en nuestro proceso de crecer en una sociedad, en un momento dado, la sociedad nos ve como un objeto, no como una persona. O sea, el individuo desaparece y lo que hay es un niño, el hijo de familia, el niño que va a tal escuela, etcétera, y el individuo se diluye. Y eres un objeto. Sí, digamos, eres la niña de tu papi, de tu mami, de la familia, y no necesariamente se va a respetar lo que quieres o lo que te gusta, sino lo que es adecuado, lo que te conviene, lo que es buena educación, etcétera. Y de alguna manera vamos como perdiendo ese contacto con el ser, con la persona, y vamos a tener un contacto con la persona como una pantalla, digamos, de expectativas y de proyecciones del medio social que nos rodea. Y aprendemos a hacer lo mismo. O sea, es como, me acuerdo una vez, llega una pobre niña, bueno, de veintitantos años, y me dice, quiero que me digas dónde puedo encontrar al hombre de mi vida, que me quiero casar. Digo, ¿qué hombre estás buscando? Y me, de verdad, me da una lista de treinta cualidades del hombre que ella está esperando para casarse. Y le digo, ay, es muy fácil, te lo puedo responder facilísimo. Aquí no, en este planeta no existe. En la tierra de nunca jamás, ahí sí lo puedes encontrar, pero eso no existe totalmente. Y la pobre me dice, pero me he estado guardando para él. Pero es un ejemplo buenísimo de cómo vamos elaborando toda una serie de expectativas, de creencias, de proyecciones, y esta pobre estaba buscando a quién le pongo esto. O sea, qué pantalla, llamada persona, llamada hombre, qué pantalla de proyección puedo encontrar para colocar todo eso. Y desde luego algún día lo va a encontrar, se va a enamorar, y al año se va a estar matando porque resulta que no era cierto lo que había ella puesto en la persona. Pero, bueno, ese fenómeno de objetivización y de proyección es parte de nuestra neurosis. Y entonces, en una manera sin darnos cuenta, vamos viendo a las personas, y vamos, sobre todo las personas que se van acercando más a nosotros, vamos proyectando más contenidos del inconsciente en forma inconsciente, sin darnos cuenta, y vamos, en vez de ver a la persona, vamos viendo esta transformación, esta creación de nuestras proyecciones, y la persona se vuelve un objeto, un objeto psicológico. Aunque no lo veamos así, así es este objeto. Ahora, como la persona es mi objeto, yo lo he creado, es mío, mía, mía, es mi mujer. Claro, porque es mi creación, es como yo la hice, no yo la creí, es mi pantalla, es mi experiencia. Y como es mía, tengo derecho a poseerla, a celarla, etcétera, y no puedo permitir que mi mujer me traicione con otro, porque no, está creada para mí. Y esa es la raíz, realmente. Ya los celos y todas las explosiones de locura que nos dan, ya son síntomas, digamos, de ese cáncer psicológico, que es objetivizar a través de nuestras proyecciones. Entonces, la solución es traer a nuestra experiencia consciente este proceso de proyección y expectativas que estamos teniendo, ir soltando eso, y también ir reconociendo cómo cachamos esas proyecciones de otros, y también ir soltándolas, porque inconscientemente las vamos asumiendo que así debe de ser. Y en la medida que vas haciendo eso, lo que va apareciendo en frente de ti es una persona, un otro individuo que, desde luego, no puedes poseer, porque es un ser viviente, igual que tú, con valor, con independencia. Y más bien empiezas a apreciar que si esa persona pasa tiempo contigo o tiene entrega contigo, es un regalo. No es parte de mi demanda, de mi expectativa. La persona me está regalando algo muy preciado, que es su amor, su presencia, su compañía, su atención, y es un regalo que no puedo comprar con nada, ni con regalos caros, ni... No, es un regalo del ser al ser y viceversa. Los celos desaparecen, ¿cómo puede haber celos de esos? Sin el alucine de las proyecciones, no puede haber celos. Entonces, en vez de pelearnos con los celos y todo eso, habría que ir a eso, a cómo proyecto, sobre todo en la gente que más amo, más cercana siento, y cómo he permitido que proyecten en mí, y cómo ha habido este juego sin darnos cuenta de expectativas, de resentimiento, porque no cumpliste mis expectativas de esto, y desde luego esas inseguridades con los celos, es parte de eso, ¿no? Si yo he proyectado que esta persona va a ser fiel y ya no es fiel, ¿no? Y cómo, si hasta el cura le dijo que tenía que ser fiel, y piensa que, pues ahora me ha traicionado, etcétera, pero pues no es la persona, es toda la alucine que hemos puesto en la persona. Entonces, cura de celos es eso, ver tus proyecciones, tanto las que has mandado y las que has recibido, y limpiarlas, y lo que queda eres tú, y lo que queda es el otro o la otra, y lo que se da juntos siempre es un regalo. Es un regalo gratis. De ambas partes. Y ya, ¿qué celos puede haber? Ninguno.